Y no, lo estamos realizando aquí en nuestra carpita azul, que está al lado de medicina general, también en planificación familiar. Solamente para las mujeres que están entre las edades de 30 a 49 años. ¿Y ha iniciado también vía sexual? Claro, ¿no? Ustedes saben que el hospital también brinda lo que es la toma de papanicolau. Toda mujer que ya inició una relación sexual tiene que hacerse durante cada año, por lo menos una vez al año, su toma de papanicolau. El costo es de 6 soles. ¿Qué es lo que se previene haciendo esta... Se previene lo que es el cáncer, el cáncer de coyuterino. Porque hay que recordar que quien me origina un cáncer de coyuterino es el virus del papiloma humano. ¿Cómo se adquiere este virus del papiloma humano? Mediante una relación sexual sin protección. Entonces, nosotras tenemos, o las mujeres tenemos que ser muy cuidadosas en nuestra salud. Por eso es la importancia de la toma de papanicolau. ¿Es la primera campaña que hacen? Así es. Primera campaña en este año. Así es. ¿Van a descentralizar tal vez esta campaña de papanicolau? Por ahora solamente es en el hospital de Guaral. Así es. ¿Hago un llamado en todo caso a todas las mujeres de la provincia de Guaral? Así es. Entonces, yo invito a todas las mujeres de Guaral que vengan aquí al hospital de Guaral, ¿no? Para que se haga su descarte de cáncer de coyuterino con la toma de papanicolau. Mujeres dentro de 30 a 49 años. De lo contrario, también pueden venir, pagar sus 6 soles y hacerlo en planificación familiar. ¿El año pasado hubo gran incidencia de personas que se le han detectado algo a través de este examen? Así es. Lo que pasa es que con una muestra, una toma de papanicolau se descarta este cáncer. Entonces, de repente, si yo tengo una cantidad de 10 mujeres, por lo menos una, me va a conllevar un cáncer. Que ya tenga un cáncer muy avanzado o de repente alguna lesión, que eso pueda ser más adelante un cáncer, ¿no? Entonces, es importante.